Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo versus, en esta ocasión enfrentaremos a dos personajes, uno de Marvel Comics y otro de DC Comics y estoy hablando de Thor el dios del trueno de Asgard y miembro de los Vengadores y por otro lado está Dayana de Temisira también conocida como Mujer Maravilla miembro de la Liga de la Justicia. Este versus fue propuesto por el usuario arrobaangelheimer27515 si alguien tiene un versus y quiere que se lo haga sean amables de dejarlo en la caja de comentarios muchas gracias. Antes de comenzar recuerden que esta es solo mi opinión y no debe de ser tomada como una verdad absoluta pues cada quien tiene su propia opinión y su favorito en este versus muchas gracias. Ok iniciamos con Thor Odinson, historia. Thor es el hijo consanguíneo de Odin, padre de los Asgardianos y pelo de fuego, un antiguo mutante humano y avatar de la fuerza Fénix. Para asegurarse de que Thor se dedicara a proteger la tierra, Odin mintió a su hijo diciéndole que su madre biológica era Jord, que también era conocida como Gaia, la diosa de la tierra que era uno de los dioses antiguos. Odin afirmaba que buscaba engendrar un hijo cuyo poder derivara tanto de Asgard como de Midgard, como llaman los Asgardianos al reino de la tierra, y por ello buscó aparearse con Jor. Odin creó una cueva en Noruega donde Jor dio a luz a Thor. Meses después de que el infante Thor fuera destetado, Odin lo llevó a Asgard para ser criado. La esposa de Odin, la diosa Fralle, actuó como madre de Thor a partir de ese momento, y durante muchos años Thor creyó que era su madre biológica. No fue hasta muchos siglos después que Thor se enteró de la supuesta verdad de que Jor era su madre biológica, aunque la Fénix reveló que Odin había mentido sobre el parentesco de Thor y que era su madre biológica a través de Cabello de Fuego. En un punto de su vida Thor llegaría a tener a Loki como su hermano y que también se convertiría en uno de sus mayores enemigos. Thor también se convertiría en uno de los mayores guerreros de Asgard llegando al punto de que Thor en su niñez obtendría un arma conocida como el Mionlir. Luego tras muchos siglos Thor se uniría a los Vengadores siendo uno de sus miembros más poderosos, llegando a enfrentarse a seres como Hulk, Thanos, su hermano Loki, Surtur, Apocalipsis, Gor el carnicero de dioses al Silver Solfer, Galactus al Sentry, al Vacío entre otros y junto al Hiperión de Tierra 13.034 se sacrificó luchando contra los avatares de los Billonders y muriendo ahí. Ahora hablaremos de las capacidades físicas y armamento y poderes de Thor. Aunque durante mucho tiempo se afirmó que Thor era biológicamente medio Asgardiano por parte de su padre y medio dios anciano por parte de su madre, en realidad es mitad Asgardiano y mitad Mutante, siendo su madre biológica también un avatar de la entidad cósmica conocida como la Fuerza Fénix. Como tal, Thor posee una serie de atributos sobre humanos comunes entre los Asgardianos y otros dioses. Sin embargo, debido a su singular nacimiento, algunos están considerablemente más desarrollados que los de la inmensa mayoría de su raza, entre ellos su fuerza, resistencia y resistencia a las lesiones. Fuerza sobrehumana, además de ser el dios del trueno, Thor es también el dios Asgardiano de la Fuerza. Como tal, es físicamente el más fuerte de los dioses Asgardianos y se dice que es capaz de levantar 100 toneladas. Sin embargo, muchas fuentes clasifican su fuerza muy por encima de las 100 toneladas, según su Power Grid. Thor ha demostrado muchas hazañas de fuerza a lo largo de los años y ha derrotado o combatido hasta el cansancio a muchas de las criaturas más poderosas del mundo, incluyendo a la Sepienta de Midgard, a Hulk, al Silver Solfer, Name, la Abominación, la Bestia, Red Hulk, Hulk Coloso, Gladiator y Herkelis. También se ha demostrado que Thor puede romper cables de aleación de Ademantium. Ha remolcado la hidrobase de la isla hasta el puerto de Nueva York y ha sostenido el puente George Washington el tiempo suficiente para que control de daños lo arregle. Thor ha resistido la gravedad de una estrella de neutrones y ha destruido planetas como efecto secundario de su lucha. Fue capaz de herir a un Galactes medianamente alimentado que estaba en una batalla telepática con Odín al chocar con su casco y romper su armadura. Thor llegó a destrozar la raíz de Igrasil, que atraviesa el espacio-tiempo, y conecta los Diez Reinos. Inteligencia Superior a la Normal Thor tiene una inteligencia superior a la normal, y también poseía y conserva los conocimientos médicos de Donald, incluso como Thor. Thor. Resistencia sobrehumana. La avanzada musculatura de Thor es más que eficiente que la de un humano y la de la mayoría de los demás asgardianos, lo que le permite mantenerse casi indefinidamente sin agotarse. Era capaz de luchar durante dos años seguidos sin comer ni dormir. Usando el cinturón de fuerza también duplica su resistencia a niveles incalculables. Mientras está en el estado de locura del guerrero, la resistencia de Thor también se multiplica por diez. Durabilidad sobrehumana. Thor ha sido capaz de resistir los ataques de varios de los seres más poderosos del universo, incluyendo el destructor asgardiano, varias ráfagas de Odín, un padre del cielo multiversal, e incluso sobrevivido a ráfagas de celestiales. Agilidad y reflejos sobrehumanos. Los reflejos, la agilidad, el equilibrio y la coordinación corporal de Thor van más allá de los límites físicos naturales incluso del mejor atleta humano. Manipulación de vasta energía. Thor tiene la habilidad de manipular vastas cantidades de energía. Usando a Mion Lir puede canalizar la energía de la tormenta en explosiones tan poderosas que puede destruir a Demantiem secundario. Thor también puede canalizar sus energías divinas a través de Mion Lir, creando rayos lo suficientemente poderosos como para matar incluso a los inmortales, como Sentry y el vacío. Control del clima. Thor tiene la capacidad de controlar los elementos de las tormentas, tanto con como sin Mion Lir. Longevidad sobrehumana. Es un error común pensar que Thor y los demás dioses de Asgard son realmente inmortales, si envejecen pero a un ritmo tan lento que a otros seres les da la apariencia de inmortalidad. Esto es a su vez potenciado por las manzanas de oro de Idún. Invulnerabilidad. Al ser un dios cuya herencia es mitad asgardiana y supuestamente mitad dios anciano, Thor es virtualmente invulnerable e inmune a enfermedades humanas, toxinas y venenos, y altamente resistente a la mayoría de las lesiones convencionales. También ha mostrado inmunidad al plomo y a la radicación. Y tiene inmunidad al calor extremo y a las temperaturas bajo cero. Tejido denso sobrehumano, como todos los asgardianos, la piel, los músculos y los huesos de Thor son aproximadamente tres veces más densos que el tejido humano similar, lo que contribuye a su fuerza y peso sobrehumanos. Sentidos sobrehumanos. Los sentidos sobrehumanos de Thor le permiten ver objetos tan lejanos como el borde del sistema solar. Le permiten rastrear objetos que viajan más rápido que la luz y escuchar gritos desde el otro lado del planeta. Factor de curación rápida. Thor no es invulnerable a todo daño y es posible herirlo. Pero debido a la fisiología asgardiana de Thor, es capaz de curarse de la mayoría de las heridas mucho más rápido de lo que podría hacerlo un ser humano. Superaliento. Thor puede usar su aliento para crear vientos huracanados. Thor ha demostrado la capacidad de volar y levitar sin su martillo. Thor puede comunicarse en todos los idiomas de los diez reinos, los dialectos de la Tierra y varios idiomas alienígenas. Fuerza de Odín. En varias ocasiones, Thor ha heredado de su padre el poder del Padre Todo, comúnmente conocido como la Fuerza de Odín. De la dimensión en la que existe Asgard, potenciando a su vez todas sus habilidades. La suma total del poder de Odín como rey de Asgard más el poder de sus hermanos Billy y B, así como el suyo propio, la Fuerza de Odín aumentó significativamente los poderes de Thor. Thor dañó el escudo del Capitán América al golpearlo, teletransportó a Asgard a los cielos de Nueva York, y contuvo la explosión de un misil nuclear. Según el avatar de la Fuerza de Odín, la recreación de los cuerpos celestes por parte de Thor y sus otros logros durante su estancia en la Tierra fueron mínimos en comparación con todo el poder de la Fuerza de Odín. Después de que Mion Lee resultara dañado en su batalla con Bor, Thor buscó a Stephen para que le ayudara a reparar el martillo. El Dr. Extraño informó a Thor de que Odín había invertido sus energías vitales en la creación del martillo y que la única forma de repararlo era utilizar la misma energía vital. Thor estaba dispuesto a sacrificar la poca cantidad de Fuerza de Odín que aún poseía, pero el Dr. Extraño también le informó de que requeriría tomar, toda, la Fuerza de Odín que poseía y el resultado final sería que Thor tendría el mismo nivel de poder que tenía antes de heredar la Fuerza de Odín. También informó a Thor de que él y el martillo estarían unidos, de modo que si Mion Lee fuera destruido o dañado alguna vez, Thor moriría. Thor aceptó la situación y el Dr. Extraño llevó a cabo un antiguo ritual para desviar la Fuerza de Odín de Thor a Mion Mir, haciéndolo completo de nuevo. Después de convertirse en el Todopadre de Asgard tras la Guerra de los Reinos, Thor heredó el poder del Todopadre una vez más habilidades maestro combatiente, entrenado en las artes de la guerra. Thor es un guerrero muy hábil, competente en el combate sin armas y competente con la mayoría del armamento asgardiano. Thor tiene suficiente habilidad para luchar contra enemigos con milenios de experiencia como Hércules en numerosas ocasiones. Experto Estratega Thor es un excelente estratega debido a siglos de entrenamiento y experiencia en combate. Inmunidad a la telepatía Thor tiene la capacidad de resistir la influencia mental de seres poderosos. Resistió un ataque de empuje mental de los hegelianos, la música mágica de Ares, un ataque mental de gloria, el intento de Morgan L. F.I. de dominar su mente, el poder del ojo de Jores, y la explosión mental del hombre bestia. Fuerza física Adam Warlack ha declarado que considera a Thor como uno de los seres físicamente más fuertes del universo. Se ha afirmado que está en el nivel de las 95 toneladas y luego en las 100 toneladas. Sin embargo, su red de poder también indica una capacidad de levantar mucho más de 100 toneladas. Debilidad es locura del guerrero. La locura del guerrero, también conocida como el pecado imperdonable, es la enfermedad más prohibida en Asgert por ley de Odín. Cualquiera que caiga en ella debe pagar el castigo, sólo el sacrificio más amargo puede espiarlo. La locura del guerrero permite a Thor multiplicar por 10 su fuerza y resistencia. A pesar de esto, amenaza la cordura de Thor. Los síntomas incluyen rabia berserker, dolores de cabeza masivos, comportamiento mentalmente errático, salvaje, animal, incontrolable y sin razón. Equipamiento mehinghorn, un cinturón mágico usado por el dios del trueno que duplicaba su fuerza y resistencia naturales. El cinturón se alimenta de la fuerza de Odín y también puede aumentar el poder de Mjolnir. Cuando Odín alimentó una gran cantidad de fuerza de Odín en él, el cinturón aumentó la fuerza de Thor tanto que fue capaz de noquear a un clon de Thanos potenciado. El martillo de guerras gardiano Mjolnir. Mjolnir es un arma simbólica de Thor, un martillo forjado con metal de Uru, cuyas principales propiedades son la durabilidad, la capacidad de mantener el encantamiento y absorber energías. Mjolnir se parece más a un mazo de mango corto que a un martillo de guerra tradicional. El Mjolnir en sí mismo ya es extremadamente duradero, y combinado con los diversos encantamientos que le ha puesto Odín, es aún más duro. Ha sobrevivido a un calor tan extremo como el corazón del sol, y a explosiones lo suficientemente poderosas como para destruir planetas. Encantamiento del valor, este encantamiento que rodea a Mjolnir impide que sea empuñado por cualquiera, excepto por aquellos que han sido considerados dignos. Hasta el momento, esto incluye a Thor, a Norbel el Rojo, a Bill Rayo Beta y al Capitán América. Para cualquier otro, Mjolnir no puede ser levantado del suelo ni arrancado de las garras de Thor. Aquellos que son considerados dignos son capaces de manejar los poderes de Thor. El Capitán América dijo, nunca antes había ejercido un poder tan ilimitado, es que es intoxicante. Sin embargo, después de que Nick Fury le contara un secreto no revelado, perdió su capacidad de empuñar Mjolnir. Después de que Mjolnir sea reforjado, Thor volvió a ser digno tras reconocer que la lucha por ser digno permitía volver a serlo. Enlace místico, Mjolnir obedece las órdenes de Thor como si estuviera vivo, y si la voluntad de Thor es lo suficientemente fuerte, el martillo puede atravesar casi cualquier barrera para llegar a él si así lo desea. Control del clima Empuñar Mjolnir otorga a Thor la capacidad de controlar los elementos básicos de una tormenta, es decir, la lluvia, el viento, el trueno, el hielo, la nieve, y más. Vuelo Thor es capaz de lanzar Mjolnir con gran fuerza y, sujetándose a la correa de cuero, es capaz de volar por el aire a enormes velocidades. Mientras se encuentra en una atmósfera similar a la de la Tierra, Thor suele volar a Mach 32, ráfaga de Dios. Thor es capaz de canalizar diferentes cantidades de sus energías divinas en combinación con las propiedades místicas de Mjolnir. Estas energías pueden ser canalizadas a través de su martillo para crear un único y masivo rayo de energía conocido como la ráfaga de Dios, que es capaz de matar incluso a los inmortales. Thor utilizó la ráfaga para destruir la cúpula cerebral de los poderosos celestial Excitar. Para ello, Thor reforzó Mjolnir con el cinturón de fuerza, que duplica su fortificación y durabilidad. Mjolnir se hizo añicos por la cantidad de poder que Thor canalizó. Thor utilizó la ráfaga de Dios para derrotar a Surtur y a Imer. La ráfaga de Dios es tan inmensamente poderoso y destructivo que ha demostrado ser capaz de causar tal grado de daño a un hambriento Galactus que se vio obligado a huir para salvar su vida. El Godblast fue capaz de detener a Juggernaut, Cain Markou, mientras estaba en movimiento y empujarlo hacia atrás, dejándolo caer en un agujero. La ráfaga de Dios también se mostró capaz de derribar a Celie, que absorbió la fuerza de Udín. Thor puede enviar la ráfaga de Dios al núcleo de Ego el planeta viviente y alter Ego y dejar a ambos en coma. Antifuerza Thor es capaz de producir una explosión indescriptiblemente poderosa conocida como la antifuerza que es capaz de aniquilar planetas enteros. Thor fue capaz de derrotar a Mangog disparándole la antifuerza, con Mjolnir, dentro de su boca. Ráfaga térmica Thor tiene la capacidad de producir una ráfaga térmica que sacude el universo, capaz de diezmar incluso planetas enteros y seres tan poderosos como Ego el planeta viviente. Absorción y redirección de energía Thor es capaz de utilizar Mjolnir para absorber las ráfagas de energía dirigidas hacia él como medio de ataque. Una vez que la energía es absorbida, Thor puede redirigirla amplificada hacia la fuente. Thor utilizó Mjolnir para absorber las ráfagas cósmicas de Silver Solfer, tempestad cósmica del caminante del cielo, energía radioactiva y magnetismo como el campo magnético personal de Magneto. Mjolnir ha conseguido incluso redirigir la energía de la bomba nula, que fue creada para destruir toda la vida en la galaxia negra, cuya explosión se mostró tan poderosa como para volver a encender un sol moribundo. También ha absorbido energías místicas, como la llama mística de Plutón. El martillo fue incluso capaz de absorber una porción de las energías místicas otorgadas de cada panteón de dioses en la Tierra. Manipulación de la materia Haciendo girar Mjolnir de forma precisa a velocidades ciclotrónicas, Thor puede manipular la materia desde un nivel molecular hasta una escala inmensa, lo que le permite crear otras configuraciones e incluso le permite transmutar los propios elementos. Esta habilidad se hizo evidente cuando transmutó el cuerpo de madera y hierro del hombre absorbente en el gas gilio. Manipulación del espectro electromagnético Thor era capaz de absorber y manipular las energías electromagnéticas de la nave nodriza celestial. Energía cósmica Mjolnir permite a Thor producir y controlar la energía cósmica hasta un límite desconocido para una variedad de propósitos. Detección de energía Mjolnir puede detectar prácticamente todos los tipos de energía. Reacciona con especial intensidad a la energía psíquica maligna y a la energía sobrenatural. Mjolnir también puede rastrear el patrón de energía de alguien que se esconde, detecta el aura de cualquier asgardiano por su descarga de electrones, y puede sentir y rastrear la energía que irradian los objetos místicos. Poder de los mundos inferiores Thor puede usar Mjolnir para aprovechar el poder de los mundos inferiores, dimensiones oscuras, teletransporte, agarrando Mjolnir por la correa de cuero y haciéndolo girar rápidamente. Thor puede canalizar energías con el fin de abrir portales a través de un vórtice y en este vórtice el tiempo no tiene sentido, lo que significa que él y otros pueden pasar a través de él a sus destinos instantáneamente. Puede abrir portales que le permiten viajar a través de lugares sin importar la distancia en cuestión de momentos o incluso a través de dimensiones enteras, como hace cuando viaja de Asgerda a la Tierra y viceversa. Transmigración de almas El martillo de Thor tiene la capacidad de manipular almas. Absorción de la fuerza vital Thor utilizó esta habilidad en el supervillano La Presencia, que se vio obligado a rendirse para evitar ser reducido a una cáscara sin vida. Detección de ilusiones Mjolnir puede distinguir imágenes, hologramas y diferentes ilusiones de la realidad. En una ocasión, Thor ordenó al martillo que golpeara al señor demonio Mephisto, que se escondía entre imágenes falsas de sí mismo. Muy bien eso sería todo por parte de Thor. Ahora hablaremos de su rival la princesa amazónica proveniente de Temisira. Dayaná Historia Es una semidiosa y la hija nata de Hipólita y Zeus el rey del Olimpo. Dayaná fue criada por su madre en la isla de Temisira, lugar donde viven las Amazonas, una tierra donde no hay hombres, solo mujeres. Y durante su infancia Dayaná fue entrenada desde pequeña en el combate, esto debido a que las Amazonas son guerreras expertas en el combate. Un día de la nada cayó un avión en la isla de Temisira. Este avión era pilotado por un soldado llamado Steve Trevor cuando Dayaná se encontró con Steve. Este explico sobre la guerra que estaba azotando al mundo, o sea la guerra contra los alemanes. Dayaná al ser hija de Zeus tiene como hermanos a los demás hijos de Zeus, siendo uno de ellos Ares el dios de la guerra y uno de sus mayores enemigos. Mucho tiempo después Dayaná se uniría a la Liga de la Justicia siendo un miembro fundador junto a Superman y Batman. Ha enfrentado a seres como su hermano Ares a Superman a Dark Saída gigante a Cheetah Doomsday en otros. Ok ahora hablaremos de las habilidades y armamento y las capacidades físicas de Dayaná. Poderes y habilidades, superfuerza enorme como la de 2000 hombres, supervelocidad parecida a la luminica, regeneración, stámené, vuelo, cierta invulnerabilidad, telepatía, ilusiones que le permitieron derrotar y matar a Flash. Cuando junta los brazaletes saca una onda de energía destructiva que puede matar a seres tan poderosos como Zeus, Ares e incluso le hizo demasiado daño a Lucifer Morningster y lo dejó prácticamente débil, depende de qué potencia mande la onda de poder. Armamento, con su lazo mágico, puede sacar la verdad de cualquier ser, cuenta con una espada que puede dañar a nivel atómico. Brazaletes, IQ de combate es una maestra diestra en un sinfín de armas y formas de combate de dioses griegos. Posee sus brazaletes virtualmente indestructibles, Batman aseguró que es la mejor combatiente cuerpo a cuerpo del mundo y capaz de derrotar a los jóvenes titanes y a la Liga de la Justicia y muchos equipos de superhéroes. Inteligencia, una experta en combate cuerpo a cuerpo, una estratega nata y un genio para las peleas. Debilidades, no tiene, aunque es vulnerable a las armas como pistolas, cuchillos como armas perforantes. Muy bien ahora diré quién es el ganador y por qué gana ese personaje. Y el ganador es Thor, ahora explicaré por qué gana Thor. Si bien es cierto la Mujer Maravilla tiene grandes hazañas y es una gran guerrera una diferencia que ella tiene a comparación de Thor es que ella es una semidiosa mientras que Thor es un dios completo. Otra cosa sería que Thor tiene hazañas más increíbles que las de Dayana como el haber enfrentado y matado a personajes como el Rey del Caos. Un ser capaz de asesinar a otros dioses y absorbe a la eternidad una de las entidades cósmicas de Marvel Comics matar a Sentry y su contraparte malvada. Conocida como el Vacío Aldemorghoge un ser el cual tenía el poder de un millón de dioses aguantó la Bomba de Gor la cual iba a matar a todos los dioses y su sacrificio junto al Hiperión de Tierra 13.034 derrotando a varios de los avatares de los Beyonders. Aunque claro la Mujer Maravilla no caería sin dar pelea al haber enfrentado a personajes como Darkseid y Doomsday. Por lo que si el ganador de este versus es el dios del trueno Thor Odinson. Muy bien espero y les haya gustado este versus. Muchas gracias. Como siempre no olviden darle like comentar compartir suscribirse y activar la campanita para más videos. Mi nombre es Jesús Sama Z y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.